Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Franklin Ramos y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Hola, niñas. Bienvenidas y felicitaciones. Y el tiempo empieza ya, chicas. Suerte, chicas, porque éxito lo dudo. Pónganle el corazón. A Se Dice de Mí llega a un personaje irreverente, atrevido y muy talentoso. De noche sentía que levitaba realmente. Franklin Ramos hablará como nunca antes él lo había hecho. Revelará secretos de su intimidad sexual. No fue fácil, no fue fácil cuando yo me descubrí. Su vida se ha visto duramente golpeada. Son kamikazis que han llegado para desestabilizar su existencia. Porque mi mamá duró el luto toda su vida. Hoy en día es uno de los asesores de imagen preferidos por las celebridades. No es volverse famoso, es volverse reconocido por su trabajo y es en lo que he trabajado toda mi vida. Un día su vida comenzó a cambiar. Empezó a ver el mundo de una forma diferente. Estaba como enloqueciéndome un poco. De no querer salir a la calle porque crees que todo se te va a venir encima. Fueron momentos muy difíciles por los que pasé. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es Franklin Ramos. Empiezo a tener una cantidad de reacciones físicas en mi cuerpo. Y eso es causado por todas las locuras de la juventud. Franklin Ramos Para conocer más de cerca a Franklin Ramos hay que ir mucho más atrás del día de su nacimiento. La historia de sus padres parece creada por la misma pluma que le dio origen a la cenicienta. Porque mi abuela, según nos contaban nuestras tías, y mi abuela, bueno, porque alcanzó a contarnos estas historias, era que ella no gustaba de mi papá. Que para ella nadie era merecedora de sus hijas. Porque él era moreno, y mi mamá no quería, pero ya a la final se logró que ella aceptara los amoríos de ellos dos. Mi mamá vivió un romance a escondidas con mi padre, Faustino, y se casaron a escondidas. Entonces esto hizo que fuera una historia como de un amor prohibido realmente. Franklin fue un niño esperado con mucho amor. Sus padres estaban muy ilusionados con su nacimiento. Bueno, yo nazco un 28 de febrero de 1970 en Monpox Bolívar, en la isla de la depresión monpocina. En el marco de una familia humilde, conformada por María Regina Toscano Peinado, mi madre, y Faustino Ramos Torres. Sin embargo, el dolor lo marcó cuando apenas estaba abriendo los ojos al mundo. Tenía aproximadamente un año, mi papá trabajaba con la industria fluvial. Y resulta que lo que nos cuentan es que había una persona que quería su cargo y se formó una riña. Y en esa riña, él lo agredió con un arma blanca y causándole la muerte porque estaban navegando en ese momento. Y fue imposible salvarle la vida porque las heridas que le causó fueron tan graves que le causaron la muerte. La muerte de mi papá marca la vida de mi mamá profundamente y de una forma radical. Ya que, pues, como les comenté, era el amor de su vida. La tristeza que ella empieza a reflejar es algo que no se puede explicar con palabras. Entró en luto absoluto y esto nos marca a nosotros como hijos también porque ella empieza a cambiar toda su forma de vida, sus sentimientos. Tanto así de que mi mamá no lloraba delante de nosotros, pero sí a escondidas lo hacía. Entonces eso era, es muy fuerte, es muy fuerte para cualquier mujer, pues, de esa época. Yo creo que yo no sentí la ausencia de mi padre. Es muy duro decirlo, pero nací rodeado de tantos primos, tíos, mamá, que fue mamá y papá, abuela. Y me atrevería a decir que es que mi mamá fue tan, tan, tan increíblemente sabia con la crianza de todos nosotros que nos sentimos esa ausencia. Y hoy por hoy creo que es lo que nos hace tener esos estandartes de valores, honestidad, trabajo, ser agradecidos porque creo que de una u otra forma eso fue lo que vimos en cada una de estas mujeres y de estos tíos que eran valientes, siempre viviendo en una actitud de agradecimiento. Su familia tiene un sello muy particular. Todas las mujeres se llaman María y todos los nombres de los hombres comienzan con la letra F. Mi mamá era muy católica y ella cuando iba a tener sus hijos se aferraba a la Virgen María. Y por eso todos nosotros llevamos el nombre de María. Y mi padre, no sé si era por complacer a mi abuela o por seguir esa tradición, nos puso a todos los nombres iniciando con la letra F. Fabián, Faride, Fernando, Franklin y Faustino. Y esto para mí es como algo que me evoca mi infancia y me lleva a Monpox. Desde muy pequeño necesitaba expresarse, lo hacía a través de sus diseños, era atrevido con los colores. Pero esa era su forma de llamar la atención, de hacerse notar y de paso hacer entrar en cólera a su mamá. La verdad, le di muchos dolores de cabeza a mi mamá. Yo creo que el juguete que me dieron me lo merecía. Fia las telas y resulta que cuando mi tía Regina llegaban aquí a la casa y venían a cobrarle las telas. No, que Franklin nos fió tres metros de tela o dos metros de tela para una camisa y todavía no ha ido pagando. Pero dijo que vinieramos acá porque usted había autorizado que le vinieran a cobrar la tela. Desde muy chiquito tenía esa creatividad y quería hacerme mi ropa porque lo que encontraba en Monpox o lo que se vendía en Monpox no me gustaba realmente. No me identificaba. Nosotros nos poníamos a hacer las tareas y todo el mundo haciendo tareas y Franklin mirando las revistas, qué pantalón era lo que estaba de moda o qué era lo que... Porque él quería verse siempre en lo último y en lo que estaba mandando la parada en lo que era la moda. Y es que tenía esa labia y la señora pobrecita que en paz descanse le soltaba las telas y él salía con su bolsita llena de telas a coser. Hoy en día siente que todo lo que es se lo debe a él haber nacido en Monpox. Su sensibilidad, el amor por los colores, el sentido de la libertad, la esencia caribe que lo caracteriza. Pero antes no pensaba igual. Y debo confesar que al principio decía, pero yo por qué nací en Monpox, yo por qué nací, yo por qué no nací en Bogotá, yo por qué no nací en París, yo por qué no nací en otro lugar del mundo. Porque obviamente quería eso, comerme el mundo. Era como que me soñaba salir, viajar y tener realmente la vida que yo tengo ahora. Grababan mucho, 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 mucho documentales, cortometrajes, películas y la mayoría eran extranjeras. Venía mucho cine extranjero. Entonces, claro, cuando niño veía todo eso y me sumergía en ese mundo de metido, porque la verdad era de metido que siempre quería entrar y conocer a toda la gente que estaba haciendo todo este tipo de trabajos y a la final la lograba. Y yo creo que eso también fue lo que me picó el bichito para poder querer pertenecer a este medio. Yo creo que para esa época Monpox era un referente muy, muy importante para grabar todas esas series que hicieron. Hicieron Bolívar, hicieron la película de esa crónica de una muerte anunciada. Grababan muchas cosas en Monpox y llegaba mucho turista. Esa capacidad de retarse, eso fue lo primero que yo vi. Y uno para trabajar en esta industria y para progresar, tiene que amar el reto, tiene que amar lo desconocido. Trabajó desde muy joven y ahí conoció importantes personalidades del medio artístico. Conocí muchísima, muchísima gente que yo no imaginaba lo importante que era. Te estoy hablando de Francesco Rossi, un director de cine muy importante. Muchas celebridades de Colombia, que bueno, esas sí eran de pronto un poco más cercanas porque las veía en las pantallas. A una María Eugenia de Ávila, a una Jennifer Stephen, a un Pepe Sánchez, a una Rocío Luna Flores. No sé, conocí tanta gente, tanta gente. Dora Franco, que en esa época era una de las fotógrafas más famosas de Colombia. Y esa era como la forma en como yo entraba con ellos. Pero la primera vez que yo creo que trabajé, entre comillas, para una gran producción fue cuando se grabó Crónica de una Muerta Anunciada en Moon Pox. Y conocí allí a Rosario Lozano, una vestuarista muy famosa, colombiana, de época. Ella ha hecho muchas producciones famosas en Colombia. Y la conozco y ahí es donde empiezo por primera vez a tener como un trabajo dentro de esta industria. Y después viene Escalona. Yo no sé si él se acuerda, pero yo creo que a Frankie lo conocí cuando yo llegué a vivir a Mon Pox durante las grabaciones de Escalona. Y Frankie era un peladito. Era un peladito. Que le interesaba todo lo de las cámaras y la actuación y el mundo y las luces. Al llegar a esa producción ya él sabía que para él no era un mundo nuevo. Y ellos se dieron cuenta enseguida del talento de él cuando vemos que Franklin está trabajando en mutilería y en lo que es el vestuario. Cargando los trajes, buscando los trajes, cambiando las actrices y así se metió ahí. A raíz de que Crónica, una muerte anunciada, que fue la que me tocó a mí con Francesco Rossi y Antonio Lomi, Ornella Muti. Entonces ya cuando uno ve gente internacional en su tierra, uno como que empieza a decir ¡guau! Y ver cómo pusieron Mon Pox de espectacular. En minutos conocerán cómo llego a dibujar de colores a las mujeres más hermosas de Colombia. Y me volví el artista del maquillaje en Cartagena y empiezo a conocer a todas las celebridades en Cartagena. En Se Dice de Mí están conociendo la vida hasta ahora oculta del famoso asesor de imagen Franklin Ramos, quien desde muy temprana edad conoció el dolor. Era prácticamente un bebé cuando su padre fue asesinado y unos pocos años más tarde su hermano también murió. Mi hermano muere en Cartagena, estaba en la playa en Cartagena y estaba viendo que se está ahogando una chica y él se tira a salvarla, la salva, la saca, pero resulta que en el trayecto cuando él la salva, él está en el mar y la fuerza de la ola lo tira contra los espolones de la playa, contra las piedras de la playa y le da un golpe en el cerebro, en la cabeza y le da un derrame cerebral. No muere ahogado, salva una vida y es increíble que él salve una vida y piérda la de él. Es algo difícil de entender y a una persona que realmente no conocía. Llegamos a la casa y mi mamá dice, nena, he sentido un vacío de Fabián. Y yo, mami, pues sí, vacío está porque está en la cama, él no está ahí. Me dice, no, es un vacío, es un vacío, es un vacío. Y ella quedó como con eso, tal vez ella sintió ese momento en donde él se desconectó de esta vida terrenal. Fue un golpe muy duro para toda la familia porque era mi hermano mayor. Era como, de alguna u otra forma, la figura paterna que teníamos porque era muy paternal Fabián. Mi mamá entra de nuevo en luto porque mi mamá duró el luto toda su vida y cuando ella empezó a cambiar del negro al café y al blanco, llega la muerte de mi hermano y es otro luto. Y es, podría decir, que la muerte para ella también porque mi madre después de ese día no volvió a ser la misma mujer. Esa fue la noticia más nefasta que pudo tener mi mamá. Ella casi se vuelve loca, ella, uff, yo salía. Salía. Por ahí a las 3 de la mañana se despertaba, salía al patio a llorar a su hijo. Nunca más volví a ser la misma. Mi madre entra en una depresión absoluta, en una tristeza absoluta. Primero cuando se entera de la noticia, se enloquece, se enloquece, reacciona de una forma que nunca habíamos visto a mi madre. O sea, yo creo que eso que dicen que las madres no están preparadas para enterrar a sus hijos, sino todo lo contrario, los hijos a sus padres, es real. Y yo lo viví en carne propia con mi mamá cuando falleció nuestro hermano mayor, Fabián. Esa ausencia no la superó nunca. Esos golpes de la vida hicieron que Franklin se volviera más fuerte, como el día que salió de Montpost sin mirar atrás. Sus ojos estaban clavados en el futuro, que hasta ese momento era incierto. Me voy de Montpost a los 17 años, con una amiga. Me voy a la ciudad de Medellín porque quería estudiar artes plásticas y en Medellín, en la Universidad de Antioquera, donde estaba esa carrera. Y me voy a Medellín y ahí descubro realmente lo que soy hoy en día, mi profesión, porque ahí conozco a un maquillador del cual me hago amigo y empiezo a conocer todo este universo del mundo de la belleza. Y me pagaban 50 pesos por lavar el pelo de las personas. Pero resulta que yo me daba cuenta que los que hacían o los que ejecutaban otras acciones del mundo de la peluquería ganaban más dinero. Y yo dije, no, pero es que yo me quiero ganar más dinero, porque realmente esa fue la única forma de encontrar independencia económica de mi familia y poder realmente hacer lo que yo quería. Le costó mucho trabajo que su familia entendiera que su sueño era ser un artista. No querían que yo hiciera ningún tipo de estas artes, porque no lo veían como una profesión, porque todos mis hermanos tuvieron o estudiaron carreras ligadas a los que habían sido mis tíos, administrador de empresa, economía, bueno. Y yo no me veía por ninguna de esas cosas. Mi papá le decía a mi tía Regina, pero déjalo, si eso es lo que él quiere, ¿para qué tú te vas a poner a decirle cosas que tiene que hacer? Eso es lo que él quiere. Y si tú quieres que él sea feliz, déjalo que él haga lo que él quiere. En Cartagena empezó a ganarse un espacio importante entre los maquilladores. Y me volví el artista del maquillaje en Cartagena y empiezo a conocer a todas las celebridades en Cartagena, empiezo a trabajar para los noticieros, empiezo a trabajar para Susana Caldas, Sandra Borda. Bueno, empieza todo este movimiento y durante todo ese tiempo llega el Reynado Nacional de la Belleza a mí y empiezo a trabajar en los pregrabados del Reynado Nacional de la Belleza. Poco a poco su nombre fue ganando reconocimiento y se radicó en Bogotá. En ese momento Germán Palomino era el estilista top de las celebridades en Colombia. Bueno, mi encuentro con Fran fue en el Reynado, justo cuando ganó Carolina Gómez. Y me vengo a trabajar, no lo pienso dos veces, no me dice que quiero irme a trabajar, que si me quiero venir a trabajar con él cuando ya yo estoy en el hotel con las maletas. Esto fue el año de Carolina Gómez. Carolina Gómez y me vengo a Cartagena. Perdón, me vengo a Bogotá. Vi su arte, vi su talento y me encantó. Y por eso le dije yo, no te vas conmigo para Cartagena, te vas conmigo para Bogotá. Pues, y vas a hacer, te va a ir chévere. Y bueno, me lo traje y feliz de arrancar realmente esa primera etapa de su carrera. Y empiezo a conocer ya el mundo del modelaje. Entonces empiezo a hacer los desfiles, llega Colombia Moda, llegan los diseñadores. Conté con la suerte de ser apoyado por diseñadores como Silvia Cherassi, Ángel Yáñez, Hernán Zajar, Amelia Toro. Y empiezo yo como a crecer en el universo de la moda porque ya me aíslo un poco de todo lo que tiene que ver con la peluquería como tal. Y empiezo a trabajar más con producciones. Siempre fue una diva. Es increíble. Porque él cuando llegaba al camerino, él llegaba dando órdenes. Porque él ya llegaba con su maquillaje diseñado, lo que iban a maquillar las 30, las 40, las 50 modelos. Y él era en eso muy estricto. Y trabajar con él ha sido una delicia porque no salía ninguna modelo sin que él la retocara. Una persona muy, muy responsable con su trabajo, con el estilismo, pensando en, además apostándole siempre también a Colombia, queriendo mucho nuestro país. Entonces siempre, bueno, claro, vamos a vestirnos de Colombia, vamos a pensar en nuestros diseñadores. Y siempre ha sido nuestra apuesta. Amamos nuestro país. Es que es mompocino. Entonces siempre, cuando llega a Frankie, es imposible no reír, no sonreírte, ¿no? Siempre es la recocha conmigo y sabe que yo soy así. Entonces siempre llego a molestarlo, ¿no? Somos costeños, somos así. Hay momentos y personalidades que marcaron su vida. Yo creo que la primera mujer que yo maquillé, que era una celebridad realmente, o se volvió una celebridad, es Paula Turubay. Porque yo me acuerdo que ella gana Miss Colombia, yo la conozco después de que gana Miss Colombia. Y para mí era un referente como importantísimo, porque en esa época, obviamente, la señorita Colombia era una celebridad y era una eminencia en Colombia. ¿A qué horas evolucionó eso? No tengo ni idea, porque yo me pongo a pensar cómo evoluciona una amistad él en Colombia y yo en Estados Unidos. Pero nos volvimos súper amigos. Yo iba y venía. Yo tenía, bueno, firmaba en esa época Noticias Calientes, una comedia que hice con RCN, después hice Las Noches de Luciana. Entonces sí pasaba temporadas en Colombia, y en esas pequeñas temporadas yo creo que éramos uña y mugre, porque desde ahí es que yo tengo recuerdos que somos súper, súper amigos. Eso estamos hablando hace más o menos, pues casi 20 años. Y fue tanta la felicidad que yo tenía de poderla hacer, que llevamos ya casi 25 años de amistad. Increíble. Y también fue un referente muy fuerte, porque gracias a ella también mi trabajo se dio a conocer. Se ha caracterizado por ser vanguardista, por ir adelante en la moda, por ser una persona que trae las tendencias o que impone tendencias, a diferencia de otros que de pronto siguen las tendencias o siguen lo que Franklin propone. Entonces yo siempre tuve una admiración por él. Ellos hicieron un equipo, para mí es un equipo, es su gran amiga, su gran hermana. Entonces ahí siempre hubo una gran amistad. Yo los adoro a los dos, Paola, pues sabemos de una mujer que todos amamos. Pero sí ha sido un motor, una turbina muy importante para Franklin. Y a partir de ahí comenzó una larga e interminable lista de personalidades nacionales e internacionales que comenzaron a confiar y a valorar su trabajo. A Carolina Gómez, a Paula Andrea Betancur, que fueron señoritas colombias y que fueron muy importantes cada una en su año. Y por ahí pasaron muchas, Taliana Vargas. Bueno, no nos vamos lejos. Actualmente Paulina Vega, que es una también de mis chicas con las que trabajo. ¡Qué buena pareja! ¡Oh, Dios mío! Y la verdad a ellas les debo mucho, porque gracias a ellas la gente pudo conocer mi trabajo. Por lo menos el de asesor de imagen. Porque si hablamos de artistas, bueno, Carlos Vives, gracias a él también he podido plasmar mi trabajo. No solamente con él, sino también con Claudia Elena. Cuando empezamos ya a trabajar juntos con Carlos, cuando empezó el proyecto de Corazón Profundo, el álbum en el 2013, y empezamos que hay que hacer fotos, que hay video, todo este tipo de cosas, pensé en Franklin y lo traje ya pues como a Este Universo Vives, y pues Franklin participó en todos estos proyectos, arreglando a Carlos, en los premios. Tengo recuerdos increíbles porque además Franklin me acompañó en momentos de mi vida muy importantes, en los Grammys, en los no Grammys. Vivimos momentos muy emocionantes cuando gané, la emoción de él, siempre lloraba cuando yo ganaba. Paris Hilton, ya esto es de la nueva época y de la nueva década de Franklin Ramos, que bueno, ya tengo un reconocimiento por mi trabajo, y llegan ya estas celebridades como Steven Tyler, como Sofía Vergara, no sé, Ricky Martin, también Alicia Machado. Bueno, es que he tenido la oportunidad de trabajar con tantos artistas, Eva Longoria. Es un profesional en su trabajo, es un gran conocedor, es una persona que investiga muchísimo, vive al día con todo el tema del estilismo, lo internacionalizó, no solo lo mundanizó, sino lo internacionalizó. Su enorme sensibilidad yo creo que es lo principal, su agudeza en la observación, lee muy fácilmente a las personas, sobre todo a las mujeres, entonces llega de manera directa a la necesidad, su academia, porque todo el tiempo está buscando tener más aprendizaje, indagar, no da por hecho lo que cree que ella conoce. Y Franklin entraba como pez en el agua, y con su personalidad, con su carisma, con su simpatía, y lógicamente con su capacidad de como peluquero, como maquillador, como todo, Franklin entró muy fácilmente, él ya venía como bañado en aceite de oliva, digamos así, para que entrara suavemente, y todo el mundo lo adora, porque es que a Franklin la gente lo quiere muchísimo. Su fama empezó a crecer rápidamente, y con ella, la noche, el placer, el sexo, las fiestas y las tentaciones. Cuando entro realmente al medio, al medio, al medio, que es en Bogotá, te dejas llevar por una cantidad de cosas, porque te vas contaminando y no te vas dando cuenta, y te vas creyendo la película de que eres famoso, y de que por ser famoso tienes que acceder a una cantidad de cosas, que tienen que ver con los excesos, con las fiestas, con los cocteles, con la droga. Todo ese trabajo, toda esa rumba, trae consigo problemas, trae consigo retos. Estás muy joven, crees que realmente ese es el mundo y que tienes a Dios agarrado por donde ya sabemos, y que eres el pachá, porque sí te contamina. Llegas en un momento en que crees que tienes que estar, crees que tienes que hacer, crees que tienes que entrar en este mundo y contaminarte de él para poder ser, para poder tener reconocimiento, para poder inclusive conseguir algunos trabajos, que no fue mi caso, ceder algunas propuestas que te hacen que no son nada decentes. Pero bueno, yo creo que la crianza y la formación que te dieron a ti en tu casa es lo que hace que te mantengas firme. Lo más difícil es entender que eso es un trabajo, que no es tu vida. Vienen todos estos eventos, fashion, que de una u otra forma, o sea, tú te manifiestas y empiezas a enloquecerte. Ya regresamos a Cerise de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Lo voy a confesar y lo voy a decir aquí, la medicina tradicional estuvo a punto de matarme. Entramos a la recta final en la vida de Franklin Ramos, quien está contando los secretos más íntimos de su existir. Hoy ha abordado temas que van desde su sexualidad. A los 17 años es cuando ya empiezo a mirar la vida de otra forma diferente y a mirar a ese personaje del mismo sexo, del mismo género, diferente. Y es cuando descubro que definitivamente me atraen las personas de mi mismo sexo. Franklin siempre tuvo su personalidad definida y aquí pues andaba como pez en el agua, porque por ese tema él nunca le ha bajado la nota, porque empezando por su familia, que es lo que le ha podido mortificar, pero no, él siempre ha sido muy auténtico en ese tema. Es un hombre transparente, es cristalino, y eso también implica el haber asumido con mucha sensatez y con un principio de realidad su condición y su orientación sexual. Todo el mundo sabía que era gay, pero ¿qué hacían los padres en ese entonces? Nos protegían apoyándonos, que nos fuéramos de viaje, que estudiáramos de nuestro lado, todo, porque en el fondo, aunque no quisieran aceptarlo, sabían que éramos gay. Él no tiene que estar escondiendo absolutamente nada de su esencia, de su ser, porque es una persona totalmente transparente. Entonces, ¿quién lo puede señalar o el que lo haya señalado? Pues se ha montado en el bus que no es. Sus primeros amores. La tuve varias, Claudia Banestrales y María Luisa, otra que se llamaba, que le decíamos Maui, de cariño, y eran como mi obsesión. Eran amores de ir a una padanería famosa que hay aquí, que se llama La Central, a tomar avena con pan. Hasta temas más íntimos, mucho más íntimos. Cuando empecé a volverme vegetariano, empezaron a suceder cambios muy raros en mí, inclusive empecé. Pensé por un momento que me estaba volviendo loco, porque empezaron a haber cambios, no solamente físicos en mí, sino mentales. Cosas en mí, como visiones. Estaba como enloqueciéndome un poco, porque pensaba en la gente y aparecía. De noche sentía que levitaba realmente. Cuando dormía. Tenderme de fatiga crónica, pero viene acompañado de una cantidad de cosas, de cansancio físico, de un tema de pérdida de equilibrio ligado a los oídos. Síndrome de pánico. Y todo esto me lleva a esa reacción física que hoy en día, digo, gracias que me dio eso, porque si no, nunca hubiera descubierto todo lo que he descubierto ahora a raíz de eso. Pero en su momento fue muy difícil. No se alcanza a imaginar lo que es tener síndrome de pánico, de no querer salir a la calle porque crees que todo se te va a venir encima. Fueron momentos muy difíciles por los que pasé y que fueron muy difíciles también salir de ellos. Y debo decir que gracias a eso también recorrí a las medicinas alternativas, recorrí a otro tipo de terapias, porque lo voy a confesar y lo voy a decir aquí, la medicina tradicional estuvo a punto de matarme. Sí tuvo unas épocas en donde él decía, no soy yo, no me siento bien, de pronto hubo momentos de tristeza, hubo momentos de... Sí, hay algunos momentos, yo sí me llegué a preocupar porque sí lo sentí como que no estaba al 200%, pudiera que eso era al 100%, pero el 100% de él es un 200%. Ser vegetariano le cambió la vida. Y ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque esto ha transformado mi vida desde la parte física y estoy hablando de procesos que he tenido, de enfermedades que no han sido pues graves ni nada. Yo creo que lo hicimos en una época muy parecida, pero sin querer, porque él estaba en Bogotá, yo estaba en Los Ángeles, ahí fue cuando me volví vegetariana. Al comienzo él pues fue medio flexible, pero hoy en día es súper juicioso, súper vegano. Reaccionó y llegó a un punto de armonía y de equilibrio donde logró llegar a este estado en el que está ahora de cambiar su alimentación, se volvió vegano, mira cómo se cuida. Él quiere como que todo el mundo adopte como ese estilo de vida, pero de pronto te lo dice de una buena forma, no como que te lo impone ni nada se cuenta, sino es como, oye, si tú de pronto adoptas ese estilo de vida, tu salud puede cambiar, puede mejorar, todo ese tipo de cosas. Siempre te lo dice como muy, muy, muy pensando en tu bienestar y no de pronto como haciéndote alguna imposición o algo así. Se refugió en una disciplina llamada Kabbalah, el estudio de la relación de Dios con el universo. Y eso me gusta, pero creo que mucho valor de... Mi filosofía de vida hoy en día y lo que me hace sentirme un mejor ser humano, que creo que es lo más importante que uno puede conseguir en la vida, ser cada día un mejor ser humano. Hizo una transferencia, digamos así, de la forma de vivir su espiritualidad, porque él sigue siendo, pues sigue creyendo en Dios, en la Virgen, en Jesús, y todo eso, pero es que el Kabbalah no es una religión, es una filosofía, y es una práctica, es una forma de ver la vida. Niños, y la competencia empieza ahora mismo. Hace un tiempo, el país vio al nuevo Franklin en el reality Colombia Next Models. Su participación fue muy polémica. Será protagonizar una campaña contra el cigarrillo. Llego a esto y empieza la polémica del maltrato femenino, de la forma en como le hablo a las chicas, de que eso no es la verdadera vida, del modelaje, cosas que la gente no se imagina, pero realmente es mi trabajo, es la realidad, así soy yo realmente. La gente que me conoce o que ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que soy así de disciplinado, saben que soy así de estricto, porque si hay algo que no alcahueteo es la mediocridad. Y esto lo aprendí de Paola Turbay. Cada uno hace lo que tiene que hacer y uno debe ser el mejor por encima de uno mismo, no porque los demás sean peores, sino que uno debe ser el mejor. Cada vez quiero que mi trabajo sea mejor y lo mismo hago con la gente que me ve como un referente, ya sean fotógrafos, ya sean modelos, ya sean diseñadores, ya sean lo que sean, porque me he vuelto un referente muy fuerte para todos estos talentos y es lo primero que les digo, porque es que no es volverse famoso, es volverse reconocido por su trabajo y es en lo que he trabajado toda mi vida. Yo no creo que Franklin sea un tipo polémico, porque es que el polemista disfruta generando la controversia y eso es algo que a él no le produce gozo, es un hombre honesto, es sincero, francote, dice lo que piensa, expresa lo que siente. De este importante paso por la televisión le quedó un gran aprendizaje. Las críticas también son buenas, no todas vienen de buenas maneras, pero de todas se aprende. Yo el ejemplo que he tomado o el ejemplo que he tomado o no, o el trabajo que he hecho acerca de todas las críticas en las redes sociales, es ver de dónde vienen. Al principio sí, él no se imaginaba que le iban a llegar esas críticas, porque él nunca había estado así en el radar de esa manera, nunca había sido el target, pues el punto ahí en toda la mira. Entonces, convertirse a la noche y a la mañana en un súper personaje, porque Franklin siempre había sido un personaje dentro de su círculo y dentro del mundo que manejaba, de pronto detrás de cámaras, dentro de las producciones, en las sesiones de fotos, obviamente en todo este mundo de la moda, del estilismo, pero nunca había sido un personaje de televisión. Entonces, y ya con las redes sociales, pues obviamente todo el mundo se entera las críticas automáticamente. Para saber si realmente van a tener relevancia en mi vida y tengo que darles la importancia que se merecen, ese yo creo que es el primer punto que hago. Y segundo, aprender de cada una de ellas también, porque muchas vienen con cosas positivas, inclusive de cosas que a veces no ves tú y que esa persona te pueda hacer ver, entonces esas las tomo de forma positiva y las veo de esa manera. En esta etapa de la competencia no las quiero abandonar. Definitivamente hoy, la tormenta ya pasó en su vida, en todos los aspectos. Es un hombre más tranquilo, respetuoso y reposado. Sentimentalmente está solo y es cuando mejor se ha sentido. Les traigo una noticia espectacular. Soy muy, muy selectivo, soy muy exigente con el tema de la pareja y cada día más. Por todo lo que está sucediendo y porque realmente sí, soy exigente, punto. Y no me refiero solamente a la belleza, sino que cada día tengo claro qué es lo que quiero y quién soy, entonces tengo claro también con quién quiero estar. Y descubrí realmente quién es ella. Quiere terminar de sanar su corazón antes de darle rienda suelta nuevamente al amor. Valores de la marca, de movimiento. Yo creo que compartir tu energía, compartir ese chakra que es tan importante que es el chakra sexual con alguien es bien complicado. Y le doy mucha importancia ahora a eso en estos momentos. Porque he trabajado tanto en mí, en mi crecimiento, que creo que es importante con quién comparto eso en temas sentimentales. Pero vivo rodeado de tanta gente que me da tanto cariño, que me da tanto amor y ahora tengo claro el amor propio que estoy un poco calmado con este tema, no me acelero. Yo las estaría acompañando durante todo este tiempo. Franklin se ama infinitamente con sus virtudes y sus defectos. Se equivocó muchas veces y eso lo llevó a practicar una reingeniería de su existencia. No es un color de ojos, no es un color de piel. Mi mayor lección en la vida yo creo que fue cuando Jack Zahad, que es un productor de moda muy importante, me cerró las puertas y me dijo no va más contigo porque siento que no te estoy ayudando, siento que te estoy haciendo un mal. Estábamos en una producción creo que era con Andrea Cerna y me tocó ir a despertarlo a punta de baldes de agua a su casa. Y me cerró las puertas porque en ese momento era irresponsable, no cumplía, no llegaba al trabajo a la hora que era. Me lo tomaba todo muy deportivamente, era muy irresponsable con el tema que fue una etapa de mi vida que fue muy loca. Tenía el mundo en sus manos y el mundo se le fue. Se arrepiente de corazón de sus errores pero agradece haberlos cometido porque eso le ayudó a crecer. Pero de qué me arrepiento de haber tratado mal a mucha gente por creer que eso era ser vivo, por creer que eso era ser cool o que eso te daba mucho más estatus o mucho más respeto. Yo creo que de eso me arrepiento, de haber tratado mal a mucha gente en su momento, a las cuales aprovecho y les pido perdón porque pues yo creo que el ser hiriente es lo más feo que puede tener un ser humano. ¿Qué te pareció, Serric? Así fue el paso de Franklin Ramos por Sedice de Mí, un personaje único. que no se parece a nadie. Es divertido, maduro, consciente, honesto, trabajador, amoroso y sobre todo muy valioso. Él sí tiene muy claro que la vida es para vivirla plenamente y quiere que todos lo recuerden más que por su trabajo, como un ser que dejó una huella de amor en cada corazón. yo le agradezco la vida tenerte en mi círculo de honestos y verdaderos amigos y sé que así va a ser para siempre. Lo único que te quiero decir es que gracias por haberme dado la oportunidad de ser parte de tu vida. Todo mi aprecio, todo mi cariño y yo sé que lo que has hecho lo has hecho muy bien y lo has logrado con altura. Te queremos mucho, gracias por estar en nuestras vidas, un amigo para nosotros. Gracias por ser como eres, por ser ese colombiano único, por representar bien a tu país, a tu tierra, por no perder nunca esa alegría. Estoy segura que tu mamá desde el cielo está con una sonrisa de aquí a acá. Feliz de ver todo lo que tú has logrado. ¡Gordo! Felicitaciones, qué chévere, eres una diva, yo te lo dije como te decía Mauricio Vélez, eres una diva. Créeme, Franklin, todos mis éxitos son tus éxitos, todo este tiempo lo hemos recorrido juntos, nos hemos divertido, hemos sufrido, hemos hecho, hemos deshecho, pero todo ha sido para construir y qué rico haber construido gran parte de mi vida contigo. Eres la persona que me alegra siempre que me llamas al teléfono, que te burlas de mí, que te burlas de todos, que sabes que todos te queremos muchísimo y que de verdad eres un ser maravilloso, eres un ser de luz, eres un ser único y especial. Es una persona que admiro muchísimo por todas las capacidades que tienes, por tu nobleza, por tu forma de ser. Que como hermano lo admiro mucho. lo que me gusta es que sea, digamos, ese modelo ideal para muchas personas, ¿sí? Que sea ese faro que alumbra a muchas personas y a muchas familias. Hola, mi querida virgencita escarchada, te mando muchos besos, se te quiere. Y también así en esa expresión de amor que te doy, tú lo tienes para mí y para todos nosotros. Es la alegría de la casa, así que tú sabes que te amamos con todo el corazón. Sabes que te amo, sabes que me siento privilegiada de ser tu hermana, sabes que todos los días de Dios aprendo mucho de ti. Creo que es el momento perfecto, primero para agradecerle a Dios y a la vida y a mi madre y a mi familia por haberme dado todo lo que me dieron y por haber nacido en ese pueblo maravilloso que se llama Moonpox y en especial a todas las mujeres de Colombia y del mundo porque gracias a ellas yo he podido plasmar todo mi arte porque para mí esto no es un trabajo ni un oficio, para mí esto es un arte, es mi pasión y gracias a todas ellas yo hoy puedo sentirme orgulloso y feliz y contento de haber cumplido mis sueños y más de los que me imaginaba. Gracias, gracias infinitas a todas las mujeres de Colombia y del mundo. a todas las mujeres y del mundo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.